El líder norcoreano Kim Jong-un reapareció este miércoles. Unas fotos de un periódico lo mostraban caminando sin bastón, aparentemente recuperado de una lesión o cirugía que habría sufrido en la pierna. Desde que asumió el poder tras la muerte de su padre en 2011 ha sido una figura muy pública. Sin embargo, a principios de septiembre desapareció repentinamente, lo que provocó una lluvia de rumores y especulaciones. Algunos incluso sugirieron que había sido derrocado en un golpe de estado. Pero después de una ausencia prolongada, Kim sorprendió a mediados de octubre caminando con un bastón.